Hola, para este video vamos a hacer algo diferente. Yo voy a tocar una canción de una banda inglesa de Inglaterra. De hecho es la banda número uno de todos los tiempos, de allá por los 60. Y tú vas a reconocer en este video los acordes que yo voy a ir tocando. La idea es que los reconozcas aquí en el diapasón, ¿sí? Y sin que yo te diga los acordes, tú vas a reconocer las pisadas más o menos lo que hemos venido estudiando. Cualquiera que sea los acordes, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Si, lo que sea. Entonces, bueno, luego habrá chances de aprendernos esta canción. Pero por ahora vamos nada más a reconocer, ¿sí? Reconocer las pisadas. Entonces, bueno, recuerda, no te voy a decir cuáles son los acordes. Simplemente trata de reconocerlos, verlos acá en el diapasón. Y luego aprendemos la canción. Vamos a ver cómo nos va. Aquí va. When I was born, When I was born, Left American a salt to sea. And he told of all of his life, In the ocean of summer rain. So we stood up to the sun, Till we found a sea of green. Y nosotros vivimos en el marco de la 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 mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!